Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de A Boca Jarro, hoy miércoles 18 de octubre. Hay varios temas por analizar, continúa finalmente ya un tema más de fondo, ¿no? Si es que efectivamente es un atentado contra la libertad de expresión, ¿cuáles son los límites? Ayer lo comentábamos también con nuestra mesa de analistas, me estoy refiriendo, claro, al tema, por ejemplo, de Maritza García, gracias maestro, al tema de Maritza García, las reacciones que generan, y después la otra película es cuando, por ejemplo, Rafa León, a través de su columna de la China Tudela, hace todos estos ataques, estos insultos, y recibe la respuesta de Luis Galarreta, pero ya por ahí con una variable más, el llamamiento a que hagan un boicot al programa de televisión, al periodista y al medio de comunicación, en donde publica justamente esta columna. Vamos a hablar de ese tema, pero muchos otros más, con nuestro primer invitado, Fernando Rospiliosi, aquí le damos la bienvenida. Fernando Rospiliosi, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola Cristian. Fernando, quiero, te lo enseñaba, pero quiero también compartirlo con la gente y entrar ahí, porque es lo que siente finalmente Careta respecto a lo que ha dicho el congresista Luis Galarreta en conferencia de prensa. Vamos, por favor, muéstrame lo que va a ser la carátula el día de mañana. Pucha, la mordaza, esa es obviamente la caricatura que se utiliza. Lorena Tudela Love Day, la China Tudela, ¿no? Y el titular es Pucha, la mordaza. Déjame leer aquí la bajada, no lo tengo yo, aquí no la puedo leer bien, Vanessa, ayúdame por favor con lo que dice abajo, porque arriba dice preguntas pendientes a la otra China, se refiere a Keiko Fujimori. Y en el tuit dice, insultos coordinados, bueno, pero ya todo el mundo ve, insultos coordinados y ataques sincronizados de la maquinaria Troll Naranja impulsan boicot publicitario contra caretas. Pero tiene algo ahí, a ver, bájale un poquito. Ah, no, la carátula es esa nomás, ¿no? No hay ningún texto ahí. Ah, me estoy quedando ciego. Pero ¿y eso qué es? Ah, esa es la revista. Ahí sí tiene algo, ahí sí tiene algo. A ver, acércate tú, maestro, y léemelo, por favor, qué es lo que dice ahí abajito. La China Tudela te cuenta qué. Ahí abajo. Eso, eso, eso. Un pedido de boicot contra la prensa que no es broma. Repite, léemelo fuerte, léemelo fuerte. Un pedido de boicot contra la prensa que no es broma. Ahí está, ahí está finalmente. Fernando, ¿cómo ha escalado a este tema? Digamos, ¿qué opinión te merece esta situación? ¿Es efectivamente un atentado contra la libertad de expresión, contra la prensa, este llamamiento del congresista Galarreta? Mira, primero hay que decir que esto se da en un contexto de críticas muy fuertes contra la violencia contra la mujer, sí, ¿no? Que viene ya desde hace algún tiempo, pero en los últimos días, en las últimas semanas, a raíz de algunos acontecimientos, esto nuevamente cobró fuerza. Y ahí vienen las críticas a Rafa León por estas varias columnas publicadas en la revista Caretas, que eran sobre todo burlas un poco excesivas, me parece, con una orientación clara contra el fujimorismo, que es una posición política que tiene él y que, bueno, como posición política es respetable, pero esto ha sido usado por la gente del fujimorismo para iniciar una campaña muy fuerte contra Rafa León, que, insisto, creo que se ha excedido en varios de sus textos. Pero creo que realmente esto del boicot publicitario contra los medios de comunicación me parece también que es algo inaceptable, ¿no? Correcto, porque además él, digamos, hace uso también de su cargo como presidente del Congreso de la República. O sea, él justamente lo está llevando a un nivel que no debería. Claro, o sea, si un ciudadano a pie dice, opina, pero el presidente de un poder del Estado y que tiene una fuerza muy grande por la mayoría que tiene el fujimorismo ahí, bueno, puede amedrentar a empresas, a compañías que ponen su publicidad en los medios de comunicación. Ahora, tenía todo el derecho de criticar y decir esto nos parece un acto de cobardía, etcétera, etcétera. Ok, ¿y el derecho a llevarlo a una querella o a una...? Bueno, quizás pueden hacerlo. Yo siempre he estado en contra de ese tipo de cosas, de judicializar las opiniones o las burlas o las sátiras, aunque puedan ser excesivas, como en este caso. En mi opinión, eso no debería ocurrir. Ahora. Empezar a perseguir judicialmente a los periodistas, ¿no? Ok, pero tú, Fernando, como periodista, digamos, no hay también una preocupación porque, claro, todas las cosas se pueden deslegitimar mientras vamos abusando de ellas. Y si uno abusa del tema de la libertad de expresión, para empezar a insultar abiertamente, pues todos los que hacemos prensa deberíamos también decir, oye, ya pechino, o sea, ¿de qué vas? Como la columna que ha escrito Andrés Calderón, ¿no? No me vengas con cuentos chinos. Es verdad, es verdad, claro, es verdad. Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con lo que dice Andrés Calderón en el comercio. O sea, no puede llegar a esos extremos. Creo que ha habido un exceso de su parte y para eso está la autorregulación y, bueno, también la crítica, ¿no? Rafa ha recibido realmente una cantidad muy fuerte de críticas y supongo que eso lo afecta desde todo punto de vista, ¿no? Pero esas amenazas... Pero tú eres amigo de Rafa, tú lo conoces a Rafa. Sí, claro, por supuesto. Ok, pero digamos, más allá de la crítica y decir, bueno, pues yo me paro y si, claro, y si uno ve y si uno siente que es un tema ideológico, que es los fujimoristas atacándome a mí por ser caviar político, o qué sé yo, pues uno se va a cerrar en su posición. Pero si uno es más inteligente y ve más fácil y dice, pero, ok, estos lo harán, no por temas principistas seguramente de los de Fuerza Popular, pero generalmente no me importa a ellos. Lo que yo hago, necesito una autocrítica, lo estoy haciendo bien, tendría que cambiarlo. Claro. Algo de eso sí debería haber de parte de caretas y de Rafa. Claro, eso debería haber. Tiene que haber una autorregulación. Pero es que parece que no la hay, ¿no? Porque la columna de caretas también, cómo salió Marcos Hiler ayer, o sea, parece que ellos van y solamente se han quedado en la amenaza de Galarreta, pero no hacen ningún tema también interno y decir, bueno, que están fallando, que estamos... No, no, no sé, no he visto, no conocemos. Hay que esperar finalmente a... No conocemos la edición de Mañana de Caretas, pero debería haber una autocrítica, me parece, creo. Correcto. Eso sería lo sensato, ¿no? Pero hay otra cosa también, las cosas están muy polarizadas ahora políticamente. A eso quiero llegar. O sea, alguien dice algo, inmediatamente le caen encima, no importa si lo que diga es sensato, no es sensato, si está bien o está mal, sino porque tiene tal posición. Es una cosa increíble. Pero Marisa García hoy finalmente renunció y uno cuando ve finalmente el resto de periodistas cuando ella sale de la comisión, parece que no querían más. O sea, que se prenda fuego en la Plaza Bolívar, mínimo como mea culpa. Si no, no alcanza. No, no, pero la cosa está muy, muy polarizada. Todas las redes sociales y las cosas que se dicen, es increíble. Unos acusan a otros de terroristas o los otros de delincuentes. Yo creo que la cosa está muy fea en ese sentido, ¿no? Eso debería bajarse. O sea, tengamos discusiones racionales sobre la discrepancia que tenemos. Siempre hay discrepancias. Cada vez se está perdiendo más. Si no crees, por ejemplo, que esas justamente polarizaciones, ¿no? Digamos, nos aleja de posiciones principistas, porque al final todo termina prácticamente volviendo a esa famosa frase, para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. Claro, claro. O sea, en este caso, si el adversario político dice algo, inmediatamente se busca la manera para desacreditarlo. Y así no es. No debería ser así, creo. Correcto. Bueno, vamos a ver finalmente cómo desarrolla ese tema, pero un poco lo que compartíamos contigo, Fernando, la columna de Andrés Calderón, la prensa también, obviamente, tiene que autorregularse porque es fundamental, pero no es fundamental para insultar a gente, porque digamos que eso no le aporta a la sociedad, o sea, se puede reír y todo, pero la libertad de expresión tiene otras también, otras cuestiones más importantes que hay que también salvaguardar. Y es peligroso esto de pretender silenciar a la sátira política porque, aunque haya habido un error en este caso, creo, porque la sátira política es algo que los políticos no soportan. Sí, pero Andrés Calderón dice algo, o sea, la sátira política normalmente aporta, o sea, te cuento una historia, o sea, aquí hemos hecho ni siquiera una sátira, o sea, un par de caricaturas y se picó porque lo sacó bailando zamba el fiscal de la nación. Bueno, piña, pues, ¿no? Lo sacó también a una que se salen peleando y todo, y al final, claro, el que se ríe es Toledo porque se pelea el Ministerio Público, el Poder Judicial, y Toledo dice soy un lechero, ese tipo de cosas. Pero, digamos, algo tratamos, y a veces no es necesario el insulto, como que sea también, se ha vuelto muy chabacana la china tudeta. Es verdad. Un poquito de flojera quizá para recuperar ese humor de antaño. Sí, pues, sí, pues. No, y como en este ambiente de polarización se va subiendo el tono, ¿no? Y entonces la reacción también es similar, ¿no? Correcto. Pasamos a otros temas. Has tenido una columna dura, Fernando, del día de Oreccares sorprendida todavía. Claro, quizá la sorpresa es porque todas son duras normalmente. No, 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 suave, suavísima. La inseguridad de las cifras. Si dices que finalmente, no, lo que muchos habían saludado, yo me cuento entre ellos. Yo creí que finalmente las cifras del INEI, digamos, eran reales, saludaba que es... Me parecía que este ministerio, digamos, tenía un norte, una política que estaba aplicando, pero un poquito que te tumbas eso porque efectivamente, ¿no? Hay una encuesta del Barómetro de las Américas que dice que las cifras de la inseguridad aquí están igual o peor que antes. No sería tan cierto lo que mostró el INEI. Cuéntanos un poquito de eso. Claro, o sea, según el INEI, la seguridad viene mejorando en el Perú desde 2011. O sea, hace seis años. Y lo que hemos visto en estos últimos años es que las cosas no son así. Esas cifras no parecen corresponder a la realidad. Y recordemos, en 2012, 2013, los ministros sumalistas decían que la seguridad estaba mejorando, pero que los peruanos teníamos una percepción equivocada, que era creada por los medios de comunicación. Y un grupo de personas que integramos, un grupo de seguridad ciudadana, que sacábamos... Gobernabilidad democrática y seguridad ciudadana, de la que tú formabas parte, pero de la que también formaban parte... Toda la plana mayor del... Carlos Basombrío. Y ahora el Ministerio del Interior, ministro, viceministro, directores, todos, y el actual ministro de Defensa. Y ahí publicábamos comunicados... Jorge Nieto también, el ministro de Defensa también. Claro, por supuesto. OCA, OCA. Publicábamos comunicados, pronunciamientos, diciendo, no, lo que dice el gobierno no es cierto, y poníamos como ejemplo, precisamente, el barómetro de las Américas, que dice que la victimización, o sea, la proporción de ciudadanos que han sido víctimas de un delito, ha crecido. Eso, en eso estábamos de acuerdo todos. Y ahora resulta que el Ministerio del Interior se basa precisamente en la cifra del INEI, al igual que Pedraza, que Pérez Guadalupe, que Urresti, para decir que la seguridad está mejorando y ya no le crea el barómetro de las Américas. Bueno, eso ha dicho porque, porque me pierdo esa parte, alguien lo ha, digamos... No, 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 pero... O sea, nadie ha entrevistado a Basombrío todavía con estas cifras. No sé, no sé, no sé. Pero lo que sí es cierto... Es algo que hay que hacernos, porque dice, bueno, ¿y ahora quién le cree usted? O sea, cuando estaba afuera le creía el barómetro y ahora que está adentro le cree el INEI. Pero ahora están, para eso están los periodistas, porque las cifras que vienen presentando durante todo este año son las cifras del INEI. Y en eso se basan para decir que la seguridad está mejorando. Y en eso se ha basado la señora Araos cuando se ha presentado en el Congreso la semana pasada para el voto de investidura. Entonces, ahora, no es que no se esté haciendo nada, no es que no haya una política. Sí hay. Y yo creo que está mejor... ¿Te parece que es positivo? ¿Te parece que, digamos, estamos en una línea? Hay varias cosas positivas, pero lo que... y que se ha mejorado con respecto a lo que había en el gobierno de Humala. Pero desgraciadamente las cifras son las cifras, los hechos son los hechos y las cosas parecen indicar que la victimización ha seguido creciendo. Lo que sí hay es una campaña publicitaria muy fuerte, por ejemplo, con este asunto de las recompensas. De la captura de requisitoriados, cosa que la policía siempre ha hecho. ¿Pero te parece que eso es fuego artificial? Bueno, digamos, no de fuego artificial, pero así como decíamos que es un tema de percepción, esto ayuda a reducir esa percepción de inseguridad. Claro. Nos estamos agarrando, al menos. En ese sentido, la campaña es exitosa, pero tampoco se puede decir que es efectiva, ¿no? La campaña, desde el punto de vista publicitario, es exitosa y ayuda a que la gente tenga un poco más de confianza en la policía y en las autoridades, lo cual está muy bien. Pero tampoco nos confundamos y creamos que eso es el descubrimiento de la pólvora o que eso realmente ayuda a... ¿Y todo lo demás de fondo? ¿Cómo lo ves? Porque hablas en tu columna de la incautación de drogas... Por ejemplo, eso ha mejorado mucho porque la... Y la reforma de la policía, Fernando, porque seguramente eso es fundamental. Porque claro, una cosa es, si es que logramos combatir, pero el tema es las armas para combatirlo y esa arma es justamente la policía. ¿Hemos mejorado? ¿Hemos polido esa arma? Yo creo que se han hecho algunas cosas. En mi opinión, la reforma más importante no se ha hecho. ¿Qué es cuál? Que es cerrar por lo menos 20 de las escuelas policiales que son muy malas. ¿Por qué? ¿Por qué cerrarlas y no reformarlas? No, no, porque lo que ha habido en los últimos años, en los dos gobiernos anteriores, ha sido este populismo de las cifras. No más policía, más policía, sin importar la calidad de la policía. Entonces se crearon escuelas policiales por todas partes y no hay posibilidad de que la policía tenga un control sobre esas escuelas y que dé una buena educación a los nuevos policías. Entonces hay muchísima corrupción, se aprende muy poco. No hay profesores. No tiene gente capacitada para enseñar en 28 escuelas. La policía no la tiene. Podría tener 5 o 6. Entonces sería mucho mejor concentrar. Ahora, eso es difícil, ciertamente, porque tú empiezas a cerrar escuelas y la gente se levanta y dice cómo es posible. Pero había que hacerlo. ¿Por qué lo dices? Porque finalmente también podría generar la percepción de que más bien estamos yendo a contracorriente. No, no, no. No, porque todo el mundo quiere tener su escuela. Así como todos quieren tener su universidad, todos quieren tener su escuela. Ah, me estás hablando del status quo que gira en torno al negocio, digamos, a las lágrimas que se dan a través de estas escuelas. Claro, claro. Policías que quieren ser jefe. Ok, ok. En cada lugar. Y entonces... En Chiclayo la gente se va a levantar. ¿Cómo vas a cerrar? Ok. Bueno, digamos, Chiclayo sí es una escuela que tiene muchos años. Por decir un nombre, ¿no? Pero tiene por todas partes, ¿no? Ok. Y en muchos lugares, y eso lo ha escrito uno de los actuales directivos del Ministerio del Interior en ese blog, precisamente, que cito ahí, que decía que en algunos lugares, sobre todo en zonas fronterizas, las familias contrabandistas metían a sus hijos en la policía para que luego... Desargan los negocios y puedan tener una persona infiltrada. Claro, pues. Es así. Y no uno, decenas o centenares. En muchos lugares. Pero qué importante es lo que nos dicen, porque finalmente, o sea, no es clavo de sus palabras, sino que finalmente la valla la tienen más alta porque ellos se supone que conocen bien el tema de antes y ahora estando en el cargo. Así es, claro. Es difícil. Es difícil. Ok. Pero esa era una reforma muy importante. Se han hecho otras para mejorar, para luchar contra la corrupción. Se sacó un grupo importante de gente. Ah, me estás hablando de la corrupción al interior de la policía. Sí, sí. Se han hecho cosas. Se han hecho cosas. Y por eso creo que ha mejorado la incautación de drogas. Porque... Al votar elementos corruptos, obviamente, más fácil... O al tener un control más estricto, porque el tráfico de drogas florece en el país y la droga circula básicamente por corrupción. O sea, no es como en México o en Colombia que tenían pequeños ejércitos los narcos. No, no. Aquí es que van sobornando. Aquí es corrupción. Entonces, si tú luchas contra la corrupción, mejora tu desempeño en la incautación de drogas. Y eso, por ejemplo, se ha hecho y está mejorando y lo estamos viendo. Esas cifras me parecen... Esas que dio Araos en su presentación y queda antes... ¿En base al INEI nuevamente? No, no, no. Eso no es INEI. Eso es incautación. O sea, cuántos kilos, cuántas toneladas. Y eso ha ido mejorando. Y hay una serie de cosas que se están haciendo en ese sentido. O sea, se están haciendo cosas. Yo no digo eso. Lucha contra el crimen organizado, la detención de bandas. Se están haciendo cosas. Se están haciendo cosas. Pero esas cosas están teniendo una... Digamos, un efecto en la reducción del tema. Porque el barómetro no lo muestra. Claro, es que... O será... O digamos, todavía es un corto plazo para ver la cosecha. No, no. El problema es que donde se ha avanzado muy poco es en el pequeño delito. Hoy día aparece la noticia que matan a otra persona por robarle un celular. Antes de ayer mataron a una señora por robarle el celular. Ese pequeño delito que te roban el celular en la calle, se meten a tu casa, te roban el televisor, en fin. El pequeño delito sigue. Que además es el que genera toda esta percepción. Que es el que genera, no solamente la percepción, sino la victimización. Esa victimización no es por el crimen organizado o por el narcotráfico. Es básicamente por el pequeño delito. Entonces, ahí todavía no se han hecho los avances necesarios. Ojalá que eso ocurra en el futuro. Esperemos que sea así, ¿no? Ahora, la pregunta que yo me hacía era, conociendo, digamos, Carlos Basombrío y toda la plana mayor del Ministerio del Interior, estos temas. Y habiendo tenido esa posición durante el gobierno de Humala, me imagino que ellos podrán decir que le creen al INEI, pero por experiencia previa, me imagino que ellos tendrán en cuenta lo del barómetro y finalmente sacarán su media realista que les permitirá tomar nuevas medidas o estarán en las nubes creyendo que el INEI manda. Si no, tendrían que pedirle disculpas, pues, a Urresti, a Pedraza y decirle... No, ustedes tenían razón, ¿no? O sea... Vale una entrevista con... Vamos a invitarlo acá cordialmente al Ministro del Interior o finalmente al Vice-Ministro de Seguridad Interna, ¿no? Rubén Vargas. Puede ser también Ricardo Valdés, ¿no? Esa es toda la plana finalmente... Y varios más. ¿Varios más? Claro. El director de Comunicaciones, el director de Seguridad Ciudadana... Correcto. Ahí están todos. Cualquiera, que venga cualquiera justamente para contrastar este tema. No han respondido nada respecto a la columna que escribiste el sábado. No han dicho nada. No, no sé, no sé. Hasta ahora. Ayer hemos tenido acá a los bomberos que finalmente... No, que desgraciadamente a los familiares de los bomberos que murieron. Ellos dicen que el Cuerpo General de Bomberos, que está adscrito al Ministerio del Interior, tenía que preparar un informe. Ahora todo el mundo se están tirando la pelota. ¿Tú conoces algo de cómo finalmente funciona ese tema? ¿Qué podría haber pasado? No, la verdad es que no sé por qué eso... Los bomberos estaban adscritos, pues, a la presidencia del Consejo de Ministros. Correcto. Y recientemente, el año pasado, entiendo, pasaron al Ministerio del Interior. La verdad es que no sé cómo está realizado eso. ¿Cuál es esa dinámica? ¿Cómo funciona? ¿Qué se dio? No, no sé, no sé. Ok, ok. Tu columna previa, la del 7 de octubre, hablaba justamente de Alan García y Keiko Fujimori indignados. ¿Tiene sentido que se les haya incluido en una organización criminal? Ha, digamos, ha patinado un poco porque finalmente una jueza ha hecho recular al Ministerio Público en el caso de Keiko Fujimori. Le ha dicho en el tema de los cocteles a un juzgado común porque esto no es organización criminal. Claro. Por lo que parece, algunos fiscales pretenden usar este tema de la organización criminal porque le da muchísimas más posibilidades de no solo ampliar los plazos, sino de usar una serie de recursos legales para la investigación. Eso favorece la investigación fiscal, pero en algunos casos exceden. Ahora, la diferencia que tiene Keiko Fujimori con los otros, con Humala, con García, es que ella no ha gobernado. Sí. Entonces, en el caso de García, la hipótesis que plantea el fiscal de que hay una organización criminal para aprovecharse de la función pública, tiene sentido. O sea, no digo que sea cierta necesariamente, pero tiene sentido. O sea, que ahí no hagan tantos espabientos porque finalmente sí tiene sentido. O sea, yo creo que es verosímil, digamos. Es verosímil. Porque han pagado millones de dólares a funcionarios de segundo y tercer nivel y parece sospechoso eso, ¿no? Entonces el fiscal le dice, no, no, aquí hay una línea de mando que viene desde arriba y al que le estaban dando era el de arriba, pero a través de personas, viceministros o directores o funcionarios. Sí. Eso, no digo que sea cierto, pero tiene sentido. Lo que llama la atención es que, por ejemplo, yo he leído el documento, ¿no? Y uno podría ver que quizá había una organización criminal, por ejemplo, cuando uno revisa el tema Huachipa, CEDAPAL, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, perdón, Ministerio de Vivienda y Saneamiento, Humberto Oche, Hernán Garrido Leca. Después uno va al tema de Nava, Iber, y también empieza a ver con mucha verosimilitud que podría haber efectivamente una organización criminal, pero los han querido meter a todos dentro, un nagrano con adjetivos que ha un poquito, la camorra italiana y qué sé yo. Aurelio Pastor no es del grupo de Alan García Pérez, es del grupo de Jorge del Castillo. Bueno, es verdad. Entonces ahí uno dice, aguanta, no tiene mucho sentido, entonces, claro, con esas patinadas le quitan fuerza. Pero espérate, espérate, es verdad, Pastore es del grupo de Del Castillo, desde el punto de vista político, pero en los negocios había otras cosas. Eso es lo que cree el fiscal. Negocios son negocios. Entonces ahí actuaban en esquemas distintos al de la... Parte política, al interior del partido y qué sé yo. Acciones políticas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Ahora, el fiscal sostiene su hipótesis y bueno, vamos a ver a dónde llegan las investigaciones. Lo desesperante en todos estos casos es la lentitud. Sí. Se demoran meses, años, transcurren los años y no hay resultado, no hay acusación, no hay sentencia. A eso quiero llegar también porque finalmente quiero hablar de otros casos respecto del AVEATO, pero nuevamente como el APRA, digamos, con mucha maña, porque claro, ellos lo que han intentado un poco es ponerse al mismo nivel de fuerza popular. O sea, así como fuerza popular se siente dañado, igualito ellos, pero la gran diferencia es esa que tú mencionas. Ellos se han gobernado. Pero fuerza popular no se da cuenta de eso y deja que Alan García y el APRA se le trepa a la misma posición. Y decir, estamos en lo mismo, cuando ellos han sido gobierno y fuerza popular no lo ha sido. Claro, por eso a Keiko Fujimori le pueden causar en muchas cosas, en la campaña electoral y todo. Ya, eso es un tema donde a mí también me parece verosímil que ha habido dinero oscuro que ha entrado ahí y que no ha sido declarado y que lo han limpiado a través de diversas formas. Pero eso es una cosa y otra cosa muy distinta es cuando estás en el gobierno y cuando empiezas a entregar obras públicas, a cambio de dinero y eso ha ocurrido en el gobierno aprista sin duda. Sin duda. Ya hay varios presos ya y están las cuentas de Andorra y en el humanismo. Y ahí se ha avanzado poquísimo también en el gobierno domal. Han habido miles de millones de obras más que sospechosas y hasta ahora no vemos mucho en la investigación. Fernando, déjame pedirte una pausa y de eso vamos a regresar para hablar del tema de la corrupción y finalmente cómo cada una de las instituciones que están comprendidas en la lucha contra la corrupción te parece que están actuando. Por un lado, el Ejecutivo, quien por ahí dicen el presidente debería liderar la corrupción, me parece que no lo está haciendo para nada. No, debería liderar la anticorrupción. Debería liderar la corrupción. Debería liderar la corrupción. La lucha contra la corrupción. Efectivamente, el Poder Judicial, el Ministerio Público y bueno, también el Congreso de la República. Así que, ¿crees que la Comisión Lavallato va a llegar a algo o no? Una breve pausa y volvemos. No se muevan. Bien, amigos, seguimos con Fernando Rospigliosi. Fernando, te preguntaba por un poquito el tema de la lucha contra la corrupción y lo que debería hacer cada institución. Empezamos por el Ejecutivo y el Presidente de la República. Aquí hay un tema que me parece preocupante porque el Presidente ni está liderando la lucha contra la corrupción. Me parece que el decreto de urgencia 003 también es mamarrachento. Pero lo que es peor también teme, digamos, deslindar de lo que es legítimamente, digamos, cuestionable. ¿Qué papel jugó durante el tema de la Irsa Sur, la Interoceánica, etcétera, etcétera? ¿Cómo te parece que el Ejecutivo está luchando contra la corrupción? ¿Y qué te parece el tema particular de que Pedro Pablo Kuczynski, Presidente de la República, haya decidido no ir a la Comisión Lavallato? Perdón, recibir. Porque no es que le han pedido que vaya. No, no, claro. No, yo creo que este gobierno es tolerante con la corrupción. Apenas iniciaba el gobierno, estalló en toda su dimensión, ya venía desde antes, pero estalló en toda su dimensión el escándalo Lavallato, en Brasil. Y entonces ese era un motivo para emprender realmente acciones importantes contra la corrupción. No, no es que no hubieran ideas, había ideas, propuestas. Pero este gobierno, nada, se las ha pasado dando vueltas, tuvo el caso de las procuradoras, la señora Príncipe, la otra señora Ampuero, terminó un escándalo. ¿Tú crees en esa teoría que dice que más bien que si es que en verdad entrásemos de fondo a luchar, la economía sufriría mucho? No, no, no. ¿Eso es un mito? No, 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 ese es un cuento. O sea, la economía de hecho ha sufrido un impacto. Sí. Porque grandes empresas se han visto... Y más bien lo que había que hacer era llegar al fondo para a partir de ahí el crecimiento económico sea mucho más sano y más robusto. Claro, eso hubiera favorecido el crecimiento. Segunda pregunta entonces, si es que finalmente no tiene que ver con el tema de la economía, sino que eso es un mito, también tenía sentido, todo el sentido político, es decir, hacerte de esa lucha para que tus bonos suban. Claro, entonces eso llama sospecha, pues, si teniendo la situación... Económicamente y políticamente tenía sentido, si no lo haces, ¿qué te dicen? Claro, claro, la tienes ahí en bandeja, digamos, y si tienes realmente una idea clara de que es importante, necesario luchar contra la corrupción, aprovechas la coyuntura y vas con todo. ¿Cómo se hizo cuando cayó la dictadura de Alberto Fujimori y Vladimir Montesinos en el año 2000? Se crea el sistema anticorrupción. O sea, imagínate, ese poder judicial, ese sistema judicial estaba totalmente corrompido por Montesinos. ¿Y cómo se hizo para llevar adelante juicios que tuvieron los resultados, que son los únicos resultados que hemos tenido en dos siglos? Este lavallato podría haber incluso impulsado la reforma de la que tanto se habla, judicial. Impulsado la reforma, pero no tenías que esperar a que pasara toda la reforma, y que pasaran 10 años para que dieran resultados. Podías empujar la reforma judicial, tenías los instrumentos necesarios, pero además podías crear un sistema especial para luchar contra la corrupción que hubiera seguramente avanzado muchísimo más de lo poquísimo que se está avanzando ahora. ¿No te has quedado corto entonces con lo de que este gobierno es tolerante con la corrupción? ¿Te animas a decir que finalmente, claro, es legítimo pensar que tanta inacción puede ser más bien basada en un temor? Es sospechosa, es sospechosa. Es sospechosa. Puede estar basada en un temor. Cuando es sospechosa, no solamente por lo que ocurre... Mira, yo tengo experiencia. Ok. Yo tengo experiencia. Yo participé al principio del gobierno de Toledo, y este sistema anticorrupción que se creó, impulsado por la Procuraduría Anticorrupción del gobierno, era para juzgar los delitos cometidos en la década del 90, del gobierno de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Y ahí la Procuraduría, Luis Vargas Valdivia, plantea, bueno, ampliemos esto. No solamente para la década del 90, sino para el gobierno presente, es decir, para el gobierno de Toledo. Yo me acuerdo haber participado en una discusión ahí, decía, está bien, vamos, apoyemos a la Procuraduría. Y Toledo dijo, no. No, 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 que se siga investigando y juzgando a los de atrás. Pero a este gobierno no. Y después vimos, ahora nos hemos enterado de por qué era eso. Por qué tenía temor a que su gobierno también fuera sometido a la investigación de ese sistema anticorrupción. Entonces, si es sospechoso, Fernando, todo lo que hemos dicho de este gobierno y del presidente Kuczynski, no es un error garrafal y no es solamente un tema político, sino un tema que nos lleva a incrementar nuestras sospechas justificadamente, que el presidente no quiera responder a la Comisión Lavallato. Y voy a ir un poco más allá, porque, claro, uno podría decir, bueno, efectivamente la Comisión Lavallato tiene de circo, ¿no? No me acuerdo, leí una columna que hacía justamente el paralelo con este tema de Manuel Prado, con el tema empezó el circo, ¿no? O llegó el circo y qué sé yo. Pero, o sea, que no vaya al Congreso, que no le responde la Comisión Lavallato. Lo estoy dando en un caso hipotético, pero que salga en conferencia de prensa, porque lo del tema de la Comisión Lavallato ha salido ahorita. Yo entrevisté a Juan Chepute en enero y yo le pregunté, ¿y el presidente va a hablar qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el rol que él cumplió? ¡Por supuesto! ¿Cuándo? ¡Ya saldrá! ¡Ya llegará el momento! ¡Muy pronto, Cristian! Te íbamos esperando, o sea, ni siquiera para la ciudadanía. O sea, si es porque es el Congreso quien le hace las preguntas, ¿por qué no aclarárselo al Perú? No, claro, yo creo que es un error, coincido contigo, es un error. Me parece que debió recibir a la Comisión. Eso de que es un circo me parece que es un pretexto, porque cuando recibió a otra Comisión, a raíz del caso Moreno, eso fue reservado, eso no salió al público. Sí, sí. Entonces, circo es cuando tú lo expones públicamente. Buen punto, circo es cuando puede entrar el público. Así es, claro. Correcto. Pero si no hay público, no hay circo. Solamente... Es más, aquí, aquí otro de salir, se puso bravo y dijo, bueno, si es que dice que le es circo y que le hemos insultado, como tenemos un compromiso, pero si llamas a Palacio y Palacio te da el visto bueno... Claro, publicas todo. Publicas todo, pero hasta ahora Palacio nada, no te deberíamos publicar eso. No, 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 claro. No, no, pues, entonces, yo creo que está mal, es un error, porque si es una reunión cerrada, bueno, ¿cuál es el problema? Ahora, el asunto yo creo que tiene temor a entrar en contradicciones, a no poder responder algunas preguntas, y ahí se podría ver muchos problemas, ¿no? Entonces, creo que esa es realmente la verdadera razón. Ahora, obviamente, la oposición está usando esto todos los días para criticar al presidente. O sea, le está haciendo daño. Y si él está dispuesto a pagar ese precio, por algo será... Es para preocuparse más todavía. Es para preocuparse, ¿no? Porque está pagando un precio, está pagando un costo político. 83% de la gente que está enterada sobre la situación, sobre las preguntas que le quiere hacer al presidente, dice que el presidente debería responderle al Congreso. El Ministerio Público y el Poder Judicial. Bueno, yo creo que están yendo con una lentitud que hace pensar mal de las cosas, ¿no? No avanzan, no avanzan las investigaciones, son lentísimas. Los señores, su mala heredia, todavía no tienen acusación. Sí. Eso es complicado, ¿no? Porque, claro, yo dije, bueno, finalmente ya había mucha gente, bueno, están presos, pero al meter los presos tiene que haber una presión para que la fiscalía acuse. Porque no se trata, pues, de quitarle la libertad por quítame estas pajas y quedarte tranquilo 18 meses para ver si es que en 18 meses le saco una acusación o no. No, y finalmente lo que puede ocurrir es que cuando termine la prisión preventiva, salen libres y esto se va a seguir prolongando y no va a pasar nada. ¿Y dónde están las investigaciones sobre todas las obras gigantescas sobre la cual hay fundadas sospechas que se hicieron en el gobierno de Humal Heredia? ¿Dónde están esas investigaciones? O sea, todo lo que se recibe de afuera ya, pero las investigaciones de acá no avanzan. No es por tomar partido, ¿no? Si es que el Poder Judicial está peor o el Ministerio Público está peor, pero lo que queda claro es que en esta etapa de la situación, de la investigación, la vallato, la carga está obviamente en el Ministerio Público. Claro. La carga está, porque ellos son los que tienen que armar el tema, pero yo veo que no avanza y yo veo que no profundiza, y lo que es peor veo celos internos al interior del Ministerio Público y los fiscales, y nuevamente una falta de liderazgo que diga por aquí, por aquí, por allá. Le haces una pregunta a Pablo Sánchez y no sabe responder por un caso. No estoy diciendo que él se tenga que meter, pero en un caso trascendental que puede cambiar el Perú para bien, un punto de inflexión, que el fiscal no esté liderando al ministerio que él preside, es una locura. Sí, pues, bueno, tenemos este sistema judicial que viene con todas las taras que le conocemos. Por eso te digo, era importante impulsar desde el gobierno, eso tenía que ser el gobierno, y desde una procuraduría bien plantada, un sistema especial con jueces y fiscales y procuradores escogidos de lo mejor, la crema, la nata, que esté ahí, y ir con eso a una investigación de esta naturaleza. Porque de lo contrario lo que cunde es el cinismo, la desmoralización, el descrédito, que es lo que está pasando ahora, ¿no? ¿Te parece que vamos en esa línea? Bueno, pero es obvio, ¿no? Nadie cree en nadie. ¿Y qué consecuencias crees que puede traer esto políticamente de cara al 2021? Porque eso es lo que me preocupa y eso es lo que me parece que mucha gente no ve. Porque hay gente vinculada a las constructoras que están molestos conmigo, porque, ¿cómo vas a hablar así? Grañi Montero, por favor, la economía se cae, que por aquí... Pero lo que no ven, me parece, es que si en verdad no se toma alguna medida, pues la gente debe estar harta y en el 2021, agárrate mamita, porque no va a venir, no uno de los amigotes, sino va a venir uno que va a querer cambiar el tema, pero mal, mal. Claro, esta es una situación propicia para caudillos populistas que hablan y dicen, y que por lo general son peores que los otros, ¿no? Como pasó en Venezuela, había mucha corrupción, entonces surge Chávez, va a luchar contra la corrupción y terminó siendo un gobierno mil veces más corrupto que los anteriores, pero arruinó al país. Entonces, eso es un peligro muy, muy... Y es real, que parece que es real. Claro, un peligro real, por supuesto, por supuesto. En estas circunstancias, alguien que tenga floro, que hable y que aparezca como realmente... Y que sepa hacerse suyas todas las indignaciones de la gente. Y lo más probable es que no sea real lo que dice, pero que eso tenga éxito. Y tenemos un país sin partidos políticos, los partidos no tienen identidades, no tienen ideologías. Cualquiera puede agarrar ese papel. Bueno, no sabemos, ¿no? Y todo ese tema de fondo también... No necesariamente tiene que ser así tampoco. Correcto, pero eso es un riesgo que... Pero es un peligro. Es un peligro que finalmente no se está considerando y no se están tomando las medidas para poder frenar ese tema. No, pues no, desgraciadamente no, porque si todo el mundo ve que no pasa nada acá, no traen a todo el riesgo. Sí, para terminar, porque creo que para ser justo también, hemos hablado del Ejecutivo, pero el Congreso de la República, que también tiene gran responsabilidad en lo que está pasando, ¿no? Claro, el Congreso también, sus comisiones... Fuerza Popular, las comisiones, es Fuerza Popular quien preside. ¿Te parece que le está aportando, se está desmarcando de un gobierno que no... Ni atapa o desata? Bueno, se desmarca del gobierno, pero no planteando alternativas distintas, diferentes, o que sean atractivas, ¿no? Si no parecen tan malas como la del gobierno. O sea, finalmente no han demostrado para nada que podría ser una mejor opción del gobierno, para nada. No están demostrando hasta ahora lo que acabamos de ver con la Comisión de la Mujer y esas cosas. Juan Carlos Tafú lo decía, ¿no? El tema de por lo menos una especie de gabinete en la sombra, como es en el Reino Unido, que te diga hoy en la economía, este mi persona, esto y esto y esto, en anticorrupción, esto y esto y esto, pero tampoco hay nada. No, están haciendo populismo en temas económicos, peligroso también. Ya, Fernando, un placer como siempre. Gracias, Cristina. Gracias, Cristina.